muy buenos días estimados estudiantes del primer año de secundaria del colegio GUNI quien te habla tu profesor edgar ortiz nuevamente contigo para traerte un nuevo tema el día de hoy como todas las semanas vamos a desarrollar nuestro curso razonamiento verbal rv verdad y el día de hoy vamos a trabajar un tema que sirve de nexo que sirve de enlace a las palabras en un texto no el tema que permite unir palabras en un texto que sirve a la vez de un puente de un nexo entre una palabra a y una palabra b se denomina conectores entonces este ítem de razonamiento verbal que vamos a trabajar el día de hoy se llama conectores lógicos ya que vienen a ser los conectores cuidado que vienen a ser los conectores dice así los conectores vienen a ser una palabra o un conjunto de palabras que une partes de un mensaje no si tengo un elemento a y tengo un elemento b este elemento a y elemento b se va a conectar se va a conectar se va a unir a través de un nexo este nexo esta función de nexo la cumplen los conectores lógicos por ejemplo es como si ustedes van a unir por decirte no dos provincias pisco y chincha por decirte no pisco y chincha hay una parte que los une que es el río verdad el río como que une a estas dos ciudades ese es el nexo ese es el puente si tú quieres pasar del lado a al lado b de repente tienes aquí un puente un nexo eso te permite dar pues la viabilidad a que puedas transitar de a a b o de b a a ok esa es la función que cumplen estimados alumnos los conectores lógicos ya entonces repito viene a ser la palabra como dice acá un conjunto de palabras en la palabra o conjunto de palabras que une que une ahí está que une que conecta que sirve de nexo a que a las partes de un mensaje para unirlas y establecer entre ellas se va a establecer una relación lógica entre ellas esa es la función de los conectores y ahora hay categorías gramaticales que cumplen esta función no pueden ser las conjunciones puede ser entre otras por decirte los los adverbios las preposiciones etcétera etcétera ya vamos a ver aquí estimados estudiantes tengo un cuadro he preparado un cuadro donde tengo los tipos de conectores los tipos más usuales no son todos aquí tenemos los elementales aquellos tú que estás en primer año de secundaria vamos a comenzar con lo básico con los conectores elementales que vas a usar tú para servir de nexo entre palabras ya entonces tengo por este lado los tipos por este lado tengo los ejemplos los conectores acá tengo la función que cumple cada uno de estos conectores y aquí lo he aplicado en ejemplos en oraciones para que tú veas de qué manera se utiliza un conector ya luego tengo acá también no tengo uno dos tres tengo cuatro cinco ejemplos de ejercicios propuestos que aparecen en la separata que te he entregado tú sabes que yo te envío el vídeo de la clase más la separata que es lo que tienes que hacer tú te vuelvo a repetir tienes que ver el vídeo y luego de ver el vídeo que tú ya te empapas de toda la parte teórica tienes que resolver la separata algunos ejercicios los realizo yo en la clase pero también te estoy dejando ejercicios para que tú resuelvas no olvides que tienes que desarrollarlos porque en el examen yo voy a considerar algunos ejercicios que estoy dejando como tarea otros considero ejercicios nuevos porque si tú conoces el tema estás en la total posibilidad no o la certeza mejor dicho no estás en con la certeza de que tú puedes desarrollar ese ejercicio porque tú has entendido la parte teórica entonces los primeros lo realizo yo como siempre y te quedan otros para que practiques no te olvides no suscribirte al canal suscríbete a mi canal para que te lleguen todas las publicaciones en el momento que yo las subo a youtube ya te va a llegar con anticipación y tú puedes ir viendo allí todas las las clases todas las sesiones que yo voy subiendo ya así es que suscríbete a mi canal dale un like y te van a llegar las publicaciones ok bien continuamos uno de los conectores que tengo acá el tipo es de causa causa su nombre mismo lo dice que es la causa el motivo las circunstancias no o sea que origina algo eso es la causa el conector de causa el tipo de causa comprende los siguientes porque pues es puesto que ya que debido a que a causa de que en vista de que etcétera estos son algunos de los conectores que pertenecen a la clasificación o al tipo de causa qué función cumple aquí está señala dice aquí señala el motivo señala la razón de lo que precede ya entonces su nombre mismo lo dice el tipo de causa viene a cumplir la función que señala el motivo o la razón de lo que lo precede o sea de lo que está señalando en el contexto en oración y repito cuáles pueden ser porque pues puesto que ya que debido a que a causa de que en vista de que etcétera ya o sea quiere decir que hay otros profesor y como yo me doy cuenta que ese conector de causas y de repente no está acá su nombre mismo lo dice hay muchos pero es la causa es el motivo entonces cualquier conector que se refiera al motivo la causa está dentro de este grupo ya mira un ejemplo llegué tarde porque no me levanté temprano a ver qué es lo que precede acá lo que precede es la información llegué tarde esto es lo que precede mira lo que dice señala el motivo la razón de lo que presente lo que precede la oración dice llegué tarde porque no me levanté temprano qué lógico no llegué tarde porque no me levanté temprano cuál es la expresión que precede llegó tarde y ahora yo te pregunto cuál es la causa de que llegó tarde porque no me levanté temprano entonces el conector que señala causa sería porque ahí está que dice señal el motivo la causa de lo que precede cuál es lo que ha precedido que ha llegado tarde entonces repito el conector de causa señala motivo razón de lo que se anticipa en la oración ya bien ahora paso a otro tipo de conector que es el conector de consecuencia o sea si el anterior es la causa este es el efecto lo que se genera ya la consecuencia el efecto qué tipo de conectores tenemos aquí tengo luego entonces así que en conclusión por esta razón por lo tanto en consecuencia por consiguiente ergo ergo es un conector de consecuencia que puede ser luego o por lo tanto eso es el boya entonces vamos a marcar acá ergo es un conector de consecuencia que puede significar en un contexto por lo tanto o luego ahora que tengo acá cuál es la función que da a conocer un conector de consecuencia anuncian en lo que sigue ojo lo que sigue lo que sigue lo que continúa la consecuencia una deducción de lo que precede por ejemplo hay personas que al haber sido infectadas de una manera muy perjudicial del coronavirus han quedado con secuelas con consecuencias por ejemplo una persona estado de repente no conectada a un ventilador artificial que es un estado grave de la persona porque hay aquellos que han llegado a ese estado otros simplemente han tenido de una manera pasajera leve pero las personas que han estado en una situación muy complicada están revelando están dando a conocer que tienen secuelas secuelas consecuencias dolores de espalda intensos personas que no pueden caminar ni siquiera algunos metros porque le falta la respiración etcétera entonces anuncian lo que sigue una deducción de lo que va a preceder de algo manifestado por ejemplo mira entregaste el trabajo con cinco minutos de demora o sea tú has entregado el trabajo cinco minutos después del tiempo establecido por lo tanto se te descontará la mitad de tu sueldo o sea porque te van a descontar la mitad de tu sueldo porque esto es consecuencia de lo que ha sucedido a ver qué es lo que pasó tú llegaste entregaste perdón el trabajo cinco minutos de demora no ahora esto que trajo como consecuencia vas a utilizar el conector por lo tanto por lo tanto en consecuencia pues ya que es lo que va a pasar cuál es la consecuencia se te va a descontar la mitad de tu sueldo esto que está acá de verde esto que está subrayado de color verde viene a ser la consecuencia y qué conector va a preceder esto es la consecuencia repito esta es la consecuencia que el conector va a estar antes de la consecuencia por lo tanto por lo tanto entonces sería un conector de consecuencia ya mira vamos viendo dos tipos de conectores conector de causa y conector de consecuencia bien continuamos hay otro tipo de conector que hay de contraste u oposición o sea que no es a porque es b no tú recuerdas no quiso bailar sino jugar no era rojo sino rosado por ejemplo hay una contrariedad allí hay una oposición entonces los conectores de contraste u oposición que se pueden utilizar son más sin tilde lógicamente que equivale a pero sino por el contrario sin embargo no obstante más bien en pero quiere decir pero en cambio en cambio si tú te das cuenta todos estos conectores que hemos mencionado acá estos conectores señalan un contraste señalan una oposición cuál es la función dice la función es que señalan relaciones de oposición esa es la función señalar con que hay allí una relación opuesta una relación contraria ejemplo dice los borrachos bueno borrachos es una palabra del uso muy común dentro de un lenguaje no apropiado nosotros podríamos decir los disómanos los ebrios no los chispos los veo dos si o no siempre dicen la verdad sin embargo nadie les hace caso o sea mira ellos dicen la verdad ellos dicen la verdad este es un dicho popular no los borrachos y los borrachos y los niños siempre dicen la verdad es un dicho popular entonces estoy aquí está diciendo la verdad pero aquí dice nadie les hace caso hay una contradicción contradicción sí o no o sea dice la verdad pero nadie le hace caso todos creen que están mintiendo entonces cuál es el conector que he utilizado para determinar el contraste el conector es sin embargo sin embargo es el conector que se está señalando aquí como la oposición como la contrariedad ya ahí está entonces tenemos causa consecuencia y contrariedad oposición que son contrastes luego viene el conector de concesión a qué se refiere la concesión donde no es una negación total es una negación parcial se hace se llega a realizar incluso el uso pero con cierta limitación con cierto obstáculo con cierta dificultad ya cuáles son los conectores aunque a pesar de que aún cuando si bien etcétera que dice acá no es una negación no es una negación absoluta sino parcial que se llega a realizar pero con cierta dificultad por ejemplo observa todos los niños van al parque a pesar de que se sienten muy mal o sea de que van al parque van van al parque pero con cierta dificultad cuáles se sienten muy mal pero a pesar de ello todos los niños van al parque entonces se llega a realizar la acción pero con cierta dificultad con una negación parcial podríamos decir acá como dice no cuál es cuál es el conector utilizado a pesar que a pesar de ello aprobó el año escolar a pesar que todos sus cursos estaba jalado o sea se llegó a dar pero con cierta negatividad con cierta dificultad luego tengo acá los conectores de adición estos son sencillos estos todos ustedes ya lo deben manejar los conectores de adición dice generalmente tienen uso parecido al conector y pero más enfático aquí está su nombre mismo lo dice el conector de adición es aquel que señala suma señala suma señala adición no su nombre mismo lo dice mira tienen uso parecido al conector y al conector y por ejemplo si yo digo pedro pedro maría yo quiero señalar como suma los dos que diría pedro y y colocaría aquí el conector y pedro maría entonces diría pedro y maría vinieron a mi casa te das cuenta entonces el de adición son aquellos que señalan suma y que tienen el uso parecido al conector y cuáles son más aún además así mismo inclusive aparte de ello también y que es por excelencia de suma el conector de suma por excelencia es y ya ejemplo todo está muy tranquilo inclusive por las noches o sea además por las noches este conector señala suma señala adición tiene la misma función de ahí que señala adicionar algo luego tengo los conectores de equivalencia su nombre mismo lo dice tiene el mismo valor del mismo de la misma equivalencia y está no dice anuncian lo mismo ojo anuncian lo mismo en términos más simples o más técnico pero viene a ser lo mismo el caimán o lagarto negro la cuenta ya afrodita o la diosa de la belleza entonces señala lo mismo pero un término de repente más simple o más técnico cuáles son estas estos conectores que yo utilizar acá están los tipos de conectores cuáles son los tipos de conectores en otras palabras en otros términos es decir o sea vale decir en suma etcétera ejemplo la tiza es frágil es decir se rompe fácilmente entonces mira este es es decir no es una equivalencia a que sea frágil no es una equivalencia a que sea frágil dice es frágil o sea se rompe fácilmente esto es equivalente es frágil que diga que sea frágil es porque se rompe fácilmente entonces frágil y que se rompe fácilmente es lo mismo tengo que emplear un conector de equivalencia es decir ok es decir ahora tengo el conector de evidencia a qué se refiere el conector de evidencia dice se recuerda un punto obvio un punto obvio ya es algo evidente es obvio es algo que no damos cuenta fácilmente por ejemplo cuáles son obviamente como es obvio naturalmente por supuesto sin lugar a dudas o sea algo que se sobre entiende un ejemplo todos participarán de la fiesta como es obvio esto incluye a los más grande como es obvio o sea como es obvio quiere decir que está sobre entendido se sobre entiende ya que por último tengo acá los conectores de orden de orden llamado también conectores de secuencia ojo orden llamado también conectores de secuencia o sea es lo que continúa es lo que sigue ya que dice acá primero en primer lugar en segundo lugar antes después finalmente por último a continuación su nombre mismo lo dice hay un orden hay una secuencia y para que se utiliza dice acá se utiliza para enumerar una serie de puntos para eso se utiliza para enumerar una serie de puntos ejemplos ejemplo en primer lugar se atenderá a los niños después a los ancianos ahí está mira aquí está en primer lugar y después ahí está en primer lugar y después o sea hay una secuencia hay una continuación continuación en lo que yo estoy dando a conocer entonces recordemos estimados estudiantes ya que los conectores que están acá vienen a ser los nexos vienen a ser las palabras o conjuntos de palabras que permiten enlazar no a dichos términos en un mensaje dándole pues una relación lógica entre ellos jóvenes todo texto todo texto requiere del uso de conectores porque nosotros queremos plasmar nuestras ideas de allí la importancia porque son importantes los conectores porque nosotros queremos plasmar nuestras ideas y cómo la vamos a unir cómo vamos a unir mi idea a con mi idea b tiene que ver una concatenación una coherencia entonces las voy a unir gracias a los conectores nadie puede crear textos de una dos tres páginas si no emplea los conectores los conectores son esos comodines que me permite entrelazar palabras es como que tú quieres armar un determinado juego lo utilizas a través del playboy entonces tienes que ir armando piezas verdad ese es el nexo no entonces no olvidar que los conectores son de causa que es el motivo es la razón la consecuencia que es lo que se deduce de algo que precede el contraste es la oposición la contrariedad la concesión es una negación parcial se llega a realizar pero con cierta dificultad la adición es una suma un conector que suma por lo general es y que es el conector y que es el conector de adición por excelencia luego tengo la equivalencia que viene a hacer lo mismo no que equivale a lo mismo como te digo largarto o caimán negro por ejemplo no evidencia algo que se sobreentiende que es obvio y el orden o secuencia es cuando queremos por ejemplo realizar un procedimiento primero luego por último en conclusión etcétera etcétera ya bien estimado estudiante ya te hemos dado el marco teórico te hemos dado las herramientas teóricas para que tú puedas ahora sí resolver los ejercicios propuestos y vamos a comenzar con el primero y vamos a darte ciertos tips de cómo resolver estos conectores dice puntos suspensivos quiere decir que el comenzar el escrito debe ser con mayúsculas por eso es que tú ves que hay conectores con mayúsculas y ves que hay conectores con minúsculas mucho cuidado algunos algunos al segundo término le colocan mayúsculas no porque el primero tiene mayúsculas porque comienza el escrito aquí está comienza el escrito ya y dice así para aclarar que este ejercicio de conectores tengo que completar con tres elementos con tres palabras o conjuntos de palabras por eso es que están separadas con los guiones de color rojo entonces a los indicadores económicos negativos el ministro de economía está convencido la producción los empleos se han incrementado mira repara un dato importante yo te aconsejo que en estos casos siempre recurras por la parte final o la parte que tú veas donde está más fácil de enlazarlo y observa acá mira que estoy diciendo acá la producción si o no la producción y que tengo acá los empleos se han incrementado ojo este es un rastro verbal este es una palabrita que te va a ayudar como una ayuda un comodín si dice que la producción los empleos se han incrementado quiere decir que está sumando está adicionando entonces yo tendría que entre la producción los empleos colocar un nexo que sea de suma por lógica el nexo de adición no y dice que por excelencia se utiliza el conector y pero no solamente puede ser y puede ser además no e incluso inclusive etcétera entonces cuál es el tercer término acá mira lo que yo tengo el tercer término tengo la o la y la y la con y la con tú debes saber que el conector o es disyunción cantas o bailas o sea no puedes hacer los dos bien cantas o bien bailas o sea tendrías que elegir solo uno de ellos entonces no puedo utilizar el conector o no puedo porque o no es adición y yo lo que necesito es un conector de adición entonces mira fíjate aquí automáticamente tú vas a decir profesor en la ya no es respuesta la elimina ya no es porque tiene el conector y a ver qué pasaría si yo digo la producción con los empleos la producción con los empleos no como que no tiene idea de suma no tiene idea de suma entonces la voy a eliminar elimino también la de y eliminó la e cuántas alternativas te quedan mire es importante ir a eliminando te queda sólo la ve y sólo la c entonces tú dirías así la producción y los empleos y los empleos entonces voy a colocar aquí sería y y los empleos se han incrementado ahora observa aquí hay indicadores negativos hay indicadores negativos económicos negativos estos son los indicadores que hay pero a pesar de los o de los indicadores negativos el ministro de economía está convencido está convencido está convencido que tienes acá los elementos para reemplazar sería de que y que nada más entonces se utiliza de que cuando se puede utilizar se puede reemplazar por de eso y se utiliza que cuando se puede reemplazar por eso ahí está otro dato curioso ese es otro tip que te estoy enseñando entonces el ministro economía está convencido chicos está convencido de eso está convencido de eso a ver reemplaza o el ministro economía está convencido de eso que tendría que reemplazar el ministro de economía está convencido de eso o eso sabe el ministro economía está convencido eso no tiene sentido profesor el ministro de economía está convencido de eso sí de eso sí cuando se puede reemplazar por de eso voy a utilizar la expresión de que de que y cuando se puede reemplazar por eso utilizaría entonces la expresión que por lo tanto lo que debe ir aquí sería de que entonces entre la vela se lo que debo emplear es esto de acá ahora que me faltaría completar pese pese a los indicadores económicos pese los indicadores económicos es un conector de que es un conector de cierta dificultad es un conector concesivo que es a pesar de que es lo mismo que decir pese no a entonces la respuesta sería la letra de la alternativa me viene a ser el grupo de conectores que va a completar de manera lógica este ejercicio te das cuenta que importante es conocer la parte teórica si o no yo como he resuelto este ejercicio gracias a la explicación teórica dije a que necesito un conector de suma y el conector de suma pueden ser y pero como acaso no y dos y me quedo con estas alternativas mira como yo sé que suma no pueden o porque hoy disyunción cantas o bailas y vas eliminando las alternativas tú dices tampoco puede hacer como lo eliminas y con cuando te queda solamente con dos alternativas por eso es importante estimado estudiante que tú primero conozcas la parte teórica ya mira yo he resuelto el ejercicio un consejo siempre hazlo por la parte final el último espacio a completar esa es una recomendación que yo te sugiero producto de la experiencia de tantos ejercicios finalizado yo me he podido dar cuenta que siempre por ahí está como se dice no la parte de cómo descifrar el ejercicio claro está que tú debes conocer teoría porque yo he aplicado teoría dice los indicadores económicos el ministro está convencido o sea que va a haber mejoras o sea a pesar que está algo negativo van a haber mejoras entonces el conector que debe utilizar acá tiene que ser de concesión porque de concesión es cierta limitación para eso conozco la parte teórica que sería concepción ya ahora cuando utilizo que cuando puedo reemplazar por eso cuando de que cuando no puedo reemplazar por de eso con esa parte teórica yo resolví mi ejercicio pasó el siguiente ejercicio salíamos mucho juntos nunca estuvimos demasiado unidos su carácter tenía un lado oscuro a ver dice salíamos mucho juntos a ver tiene que haber una oposición profesora porque dice salíamos mucho juntos o sea salíamos juntos nunca estuvimos demasiado unidos a ver a ver cómo es eso si yo salgo junto con alguien tenemos que estar unidos pero aquí dice pueda entender que hay una oposición entonces debo colocar aquí un conector de contraste cuáles son contrastes más pero si no por el contrario sin embargo no obstante entonces contraste tengo a ver pero tengo en pero eso es contraste que es importante saber los conectores y los chicos profesor y por qué no marca la a porque entonces está acá entonces es un conector de consecuencia y yo necesito un conector de contraste entonces entonces no va eliminó entonces porque no porque es porque es un conector de causa elimino porque luego no porque luego es un conector de consecuencia acá debe estar consecuencia luego te das cuenta una vez más insisto la parte teórica que te explicado me ayuda a resolver los ejercicios si no conoces teorías vas a tener dificultades lo puedes hacer de manera empírica pero no con propiedad entonces yo habiendo aplicado la parte teórica solamente me queda entre la B y la C ambos significan en pero 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 contraste su carácter tenía también un lado oscuro o aunque un lado oscuro a ver también un lado oscuro su carácter tenía un lado oscuro o sea está indicando que aquí debe haber un conector de suma no de suma entonces el que tiene suma también es lo mismo que decir además a mi fiesta vino Pedro Luis también Juan o sea además entonces yo voy a colocar aquí también también y acá voy a colocar pero además acá hay una coma esta es una coma conjuntiva que va antes de las conjunciones pero más sino aunque por lo tanto la respuesta sería la letra B ahí está esto sería la respuesta bien continuó la vio y quiso abrazar la besarla finalmente no hizo lo uno lo otro a momento momento él la vio a ella cuando la vio quiso abrazar la besarla también finalmente no hizo a no hizo no está negando o sea profesor que aquí tiene que haber un conector de contraste porque mire la vio quiso abrazar la quiso besarla pero finalmente no hizo uno ni lo otro tendría que ser así o no no hizo ni lo uno ni lo otro entonces aquí sería un conector de contraste y aquí sería un conector de suma de adición que está en forma de negación entonces dice así la vio y quiso abrazar la sin embargo sin embargo no sin embargo finalmente no no concuerda no profe a pesar de que el sin embargo está acá que es un contraste pero a pesar de ello sin embargo como que no encaja ya no encaja ahora por eso no porque por eso ojo es lo mismo que decir por esta razón esto es consecuencia entonces no sería en consecuencia su nombre mismo lo indica es consecuencia no puede ser más o puede ser pero porque más está acá mira más sin tilde es un contraste pero sí pero también son contrastes entonces puede ser la letra D o la letra E ya entonces digo así la vio y quiso abrazar la pero pero o más también finalmente no hizo sería ni ni lo uno ni lo otro porque está negando ni ni si o no no trabaja ni deja trabajar ni estudia ni quiere trabajar está negando entonces la negación estaría aquí ni ni la respuesta a este ejercicio sería la letra E ahí está bien estimado estudiante estás observando ah luego dice aquí que tenían extensiones de tierra fértiles no las cultivaban ah a ver a ver tenía mira tenían extensiones de tierra fértiles no las cultivaban no preferían dedicarse al pastoreo o sea esto es un conector de causa aquí tiene que ver un conector de causa y aquí tiene que ver un conector de contraste mira conector de contraste aquí y conector de causa acá entonces vamos a ver un conector de causa en pero es consecuencia no va más es un conector eh a ver eh si no ah no no aquí sería mejor quedaría no el sino síganlo mira sería así sino que preferían dedicarse al pastoreo en pero pero que preferían pero no encaja más más que preferían tampoco luego tampoco aunque tampoco por lógica la única que queda como opción sería sino entonces vamos a completar con la primera palabra que dice aquí pese a y luego completamos sino acá y sería así pese a que tenían extensiones de tierras no las cultivaban o sea pese a luego sino que preferían dedicarse al pastoreo entonces lo que tiene que ver aquí más bien sería un contraste un contraste y aquí una concesión por lo tanto la respuesta sería la letra e ahí está tenemos como respuesta entonces la letra e ya estimado estudiante y por último el sol entraba fría tímidamente costado la abertura de una puerta el sol entraba tímidamente o sea con la justa podría decirse no tímidamente entre costado no entre no encaja aunque costado tampoco encaja por el costado si si encaja por el costado a pesar del costado tampoco encaja el sol entraba tímidamente de costado a ver vamos a ver que sea la c y la letra e vamos a probar con la c el sol entraba tímidamente por el costado gracias a o sea esta es la causa cual es la causa la abertura de la puerta a causa de a ver sería el sol entraba tímidamente por el costado por el costado gracias a la abertura de la puerta en conclusión los conectores que mayor criterio lógico y coherente le da a esta oración es completando por el por el y aquí gracias gracias a aquí hay separación por si acaso por el separado por el separado ya hay una separación vamos a ponerlo ahí que se note ya listo bien estimado estudiante te he explicado la forma como se resuelve un ejercicio de conectores no te olvides desarrolla tu tarea y mira el video que te va a ser de mucha utilidad ok conmigo será hasta una próxima clase nos vemos un ejercicio